Cuba Información Hoy nos visita en Cuba Información María Elena Sabillón ella es procuradora legal hondureña y es representante del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras trabaja en él en el programa Mujer y Trabajo Digno en el que se denuncian las sistemáticas violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras en las zonas francas en las maquilas por parte de diversas empresas transnacionales de diversos lugares del mundo Bueno, bienvenida a tu información María Elena Muchas gracias por la invitación Bueno, venimos desde Honduras trabajo, como bien lo dijo, en el Centro de Derechos de Mujeres me desempeño como procuradora legal somos una organización que defendemos derechos de mujeres por parte de la redundancia y nosotras en San Pedro Sula específicamente nos desempeñamos en el ámbito laboral y tenemos un programa dirigido a la defensa de las mujeres en los derechos laborales y tras el golpe de Estado en Honduras nos hemos visto en la tarea de defender violaciones a los derechos humanos actualmente llevamos casos ante la Corte Suprema precisamente ahorita vamos a un juicio por alí público por delito de tortura y atención ilegal en contra de una víctima del año pasado de agosto del año pasado que fue reprimida en una marcha pacífica Bueno, es obligado a hablar del golpe de Estado del régimen ilegítimo político que existe actualmente en el país ¿cuáles serían desde tu punto de vista los aspectos que habría que subrayar en cuanto a los impactos que ha tenido el golpe de Estado este régimen político actual tanto en el pueblo hondureño como en las condiciones por ejemplo laborales de las trabajadoras en el sector de las maquilas que es lo que específicamente trabajáis vosotras? Sí, bueno hay que tomar en consideración de que las mujeres han tomado una parte fundamental en lo que es el golpe de Estado de Honduras muchas nos hemos reunido y hemos tomado fuerza que antes no lo teníamos y las violaciones a los derechos de las mujeres ha aumentado las muertes contra las mujeres actualmente son muchas y las represiones en contra de las mujeres hubo un tiempo de que fueron graves ahorita ha bajado un poco lo que son las violaciones a los derechos humanos pero las mujeres fuimos bastante afectadas reprimidas y en el ámbito laboral también ¿verdad? cuando estuvo el golpe de Estado recuerdo que estaban los toques de queda entonces muchas de estas empresas maquiladoras de la zona norte les decían a sus empleados que podían ir a trabajar cuando había toque de queda entonces al momento de que los detenían los retenes de los militares les decían que iban a trabajar a tal maquila y les dejaban pasar sin ningún problema entonces los derechos de las mujeres en Honduras con el golpe de Estado fueron bastante vulnerados y actualmente se siguen vulnerando lamentablemente pues estaríamos hablando de una connivencia entre golpismo y empresarios y empresarios así es porque en Honduras la empresa privada tiene un auge importante muchas veces las leyes y todos los tipos de cosas que se aplican en Honduras van con el convenio con la empresa privada ya que son los que prácticamente dirigen en el país y que tomaron gran ventaja con el golpe de Estado y que también fueron protagonistas del mismo golpe de Estado en Honduras bueno tú vienes invitada aquí por el OMAL el Observatorio de Multinacionales en América Latina y por la Asociación Paz con Dignidad ¿cuáles serían los impactos fundamentales en los derechos laborales de las mujeres de las zonas francas por parte de las multinacionales? bueno sí recién vine ayer hoy me incorporo al evento que tenemos y bueno pues como le decía anteriormente las violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido bastante afectadas y con lo del golpe de Estado las multinacionales tuvieron gran parte con lo que fue para efectuar el golpe de Estado en Honduras ya que muchos de ellos con las reformas que pretendía plantear el presidente Zelaya se veían afectados entonces obviamente al verse afectados tuvieron la la valentía pues para ellos mismos de enfrentarse a los que lo estaban afectando con lo que Zelaya pretendía hacer en el caso de farmacéuticos cambio de fórmula de combustible y ese tipo de condiciones que vinieron a afectar los afectaban directamente a ellos y por ello se produjo un golpe de Estado en cuanto a los derechos de las mujeres estas mismas industrias maquiladoras que hay en Honduras pues son multinacionales y obviamente vienen a afectar los derechos de las mujeres cuando se miraron afectados también con las con las reformas que hizo el presidente Zelaya con el salario mínimo en donde las mujeres de la industria maquiladora quedaron exentas este sería el tercer año donde las mujeres de la industria maquiladora quedan exentas porque ahorita hace poco en el mes de noviembre se aprobó el salario mínimo y las mujeres de la industria maquiladora quedaron nuevamente fuera de lo que es el salario mínimo en Honduras bueno tú me comentabas que recientemente se ha aprobado una ley precisamente para flexibilizar aún más el código del trabajo y que afecta indudablemente a todo esto que estamos comentando si el jueves pasado se aprobó una ley de empleo temporal en Honduras en donde viene flexibilizar lo que es el código del trabajo mucho más de lo que había sido y obviamente viene a a favorecer a la empresa privada a los empresarios es una ley que permite trabajar medio tiempo a los trabajadores y trabajadoras hondureñas y que vulnera cantidad de derechos laborales como ser la estabilidad laboral el derecho sindical verdad porque en Honduras se necesita para que un trabajador pueda formar parte de un sindicato que haya más de 30 personas y que esas personas tengan una permanencia de más de 6 meses entonces obviamente si está contratado temporalmente no va no va a adquirir esa permanencia que establece el código del trabajo y se va a ir perdiendo poco a poco el derecho sindical también en lo que es el pago de el pago del salario dice la ley de empleo temporal de que el 70% puede ser pagado en lempiras en moneda nacional y el 30% del salario en especie entonces obviamente viene a vulnerar también lo que es el pago del salario que va a devengar un trabajador y que a la larga del mes va a ser un pago bastante mínimo porque van a pagar exactamente las horas que ha elaborado sin pagarles fines de semana ni séptimo día si trabajan le pagan y si no no le pagan nosotras como organización de defensa de mujeres estuvimos oponiéndonos enviando comunicados denunciándolas por todas las redes internacionales que tenemos pero lamentablemente no paró no paró la ley y ya fue aprobada algo muy importante que tiene esta ley es que fue propuesta por el presidente del Congreso Nacional entonces obviamente llevaba una fuerza que difícilmente se podía detener y ya está aprobada o se provoca en el mes de noviembre está efectuando sus debidas publicaciones y yo presumo que ya para el mes de enero se va a estar implementando a mayor escala van a haber muchos despidos ya que con esta ley se puede contratar hasta un 40% de empleados de manera temporal y el 60% de empleados permanentes ¿cuáles serían María Elena actualmente las principales reivindicaciones del centro vuestro también de la lucha de las mujeres trabajadoras en las maquilas las principales reivindicaciones las principales luchas y los principales focos de resistencia bueno ahorita estamos haciendo varios encuentros para en todos los sectores del país para enfocarnos y capacitar a mujeres es verdad que muchas veces se desconoce lo que está sucediendo en el país lo estamos organizando actualmente como mujeres está el grupo de la FED que son las feministas en resistencia las mujeres también en la zona norte se están organizando para tomar fuerza todas juntas y hacerle frente a esta lucha hay muchas mujeres que han sido amenazadas en Honduras que están haciendo la lucha con el frente junto con el frente pero ahí vamos avanzando poco a poco como le digo anteriormente organizándonos cuando hablas del frente es el frente de resistencia el frente nacional de resistencia así es pero las mujeres por la parte nos estamos también organizando le digo que por ejemplo en Tegucigalpa están las feministas en resistencia que son las FED en la zona norte también las mujeres nos estamos organizando hacemos encuentros de mujeres donde llegan mujeres de todo el país decimos lo que nosotros queremos en la nueva constitución hacemos talleres y ese tipo de eventos para demostrarle a las mujeres lo que está sucediendo y que queremos nosotros en un nuevo país ese tipo de eventos estamos haciendo actualmente y denunciando obviamente las violaciones a los derechos humanos de las mujeres como le decía en Honduras principalmente en la zona norte del país hay una clara vulneración a los derechos humanos porque las muertes los asesinatos los asaltos son bastante frecuentes más en la zona norte entonces las que más vienen a afectar son a las mujeres hay muchas mujeres que trabajan en un empleo que trabajan con sus propios recursos vendedores ambulantes trabajadoras del sexo y con las reformas a las leyes que están haciendo Honduras se están vulnerando muchísimo más porque hay poco empleo y obviamente esas mujeres quedan de fuera hay una que hará que hará que hará